muy bonito lo que acabaron de decir de la moza de dona de la dona de la dona de la dona de la vida yo llegué a la casa y yo vivo en un cuarto piso y en el segundo piso me encontré mi vecina llorando tranquila que los hombres con su mujer y un desgraciado feliz de los cuatro y abrió la nevera y se movió las berenjenas de la casa no se puede untar la mano camine ojo por ojo y tiro por tiro y la vecina claro está viva de que respire ya sirve como la tina tacha yo no soy bandida eso parecía como cuando usted tiene una presto barba esas viejas cuatro horas y me dice la vecina que nos seguimos vengando y le dije yo ya no me queda una gota de rencor